Bueno, volvemos a la lista que acaba de dar Sampaoli. Lo primero que personalmente me llama la atención es que ya ayer se publicó la lista que son exactamente los 23 que acaba de dar a conocer el entrenador. Por lo menos habla de alguna desprolijidad, ¿no? Que ya se sepa de un día antes la lista que iba a dar a conocer hoy el técnico. Los arqueros. Y esto lo comparto con Daniel, no porque haya sido arquero, sino digo con Daniel, con Marcela y con Eduardo, a ver qué opinan. Romero, Caballero y Armani. Lo que se había dicho queda fuera Guzmán. Uno de los que más tiempo estuvo en la selección. Romero hoy no es titular en el United. Caballero no es titular en el Chelsea. Franco Armani sí es titular en River. Vuelve un jugador de River a la selección argentina después del año 2002. Vuelve un jugador de River. Bueno, ¿con los arqueros estamos qué entonces? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, fundamentalmente el arquero de River, que ha sido casi una figura central en la selección argentina de mucho antes de Filiol. ¿No? Bueno, bueno. Él es hincha. Me imagino el patón Guzmán lo triste que debe estar. Gabriel Mercado, de Sevilla, con alguna lesión, alguna duda. Ansaldi, que gana un lugar, el jugador de Torino, justamente por la lesión de Mercado. Ansaldi puede jugar como volante por derecha o lateral por derecha o izquierda. Ansaldi es una de las sorpresas de las últimas horas de los últimos días, Fabián. Absolutamente. Sí, totalmente. Vamos a los centrales. Otamendi, Facio, que son los centrales defensores naturales. Porque Marco Rojo puede hacerlo también, pero lleva solamente dos marcadores centrales. Otamendi, Facio, Rojo, Tagliafico y Acuña. Ahí se completa lo que es la línea de defensores. Una Acuña que también puede jugar un poquito más adelante. Vamos a los volantes. Mascherano, que Mascherano casi que uno lo podría incorporar también al sector defensivo. Porque hoy Mascherano está más para jugar como central. Si volvemos al tema de que solamente Otamendi y Facio son los centrales, Mascherano me parece que es la otra alternativa. Lleva jugadores, el técnico, más, si se quiere, polifuncionales o para utilizarlos en varios puestos. Eduardo Salvio, Lucas Viglia, también un signo de interrogación por cómo llega físicamente Viglia. Giovanni Lo Celso, ganó su lugar, el jugador de Paris Saint Germain, el ex central. Vanega, Lanzini, Maximiliano Mesa, uno de los que juegan nuestro fútbol en Independiente, que también puede ser sorpresa. Di María y acá la AFA, porque está el listo oficial de la AFA, lo pone a Pavón como volante. Para mí Pavón es delantero, pero bueno, ahí está, lo pone como volante. ¿Qué le parece esta columna de defensores y volante? Sí, qué sé yo, Mesa por ahí, llama la atención. Llama la atención Mesa, pero bueno. Mesa por ahí va a haber dejado y haber llevado un delantero más, decíamos fuera de cámara. Pero creo que esa es la idea de San Paolo, de los polifuncionales. Entonces los ubica en varios lugares de la cancha y es como que amplía la lista, digamos. Lo que pasa es que dejar afuera el goleador. Pero fíjense que, por ejemplo, no están ninguno de los dos Pérez, ni Enzo de Ríos, ni Pablo de Boca. Entre los delanteros no está Ricardo Centurión, no está Lautaro Martínez. Del fútbol, de nuestro fútbol, de la Superliga, hay tres. Pavón, Armani y Mesa. Después los otros 20 militan en el fútbol del exterior. Los delanteros Messi, Dybala y Guaini Agüero. Y la gran polémica, me parece, la ausencia de Mauro Icardi, tal cual se había preanunciado. Vuelvo al comienzo de esta columna. Es lamentable que un día antes ya se sepa la lista, que después se termina confirmando. Me parece que es una desprolijidad, mínimamente. Así que estos son los 23. Puede haber algún cambio. De aquí al 4 de junio, que es cuando oficialmente la selección tiene que presentar la lista ante la FIFA, puede haber alguna modificación. Que entiendo, si no hay cuestiones que tengan que ver con lesiones, no creo que el entrenador haga alguna modificación al respecto. Porque si eligió estos 23... ¿Cuándo está viajando la selección? La selección juega el próximo martes frente a Haití, el día 29. Y después inicia el viaje al otro día, va a estar en Barcelona, va a concentrar ahí. El 9 de junio va a estar jugando en Israel y después de ahí se va directamente a Rusia. O sea, va a estar llegando a Rusia el día 10. Está bien. Y del avión, del avión, todo primera clase. Pero de la Argentina, de nuestro país, se va el miércoles 30. Impresionante el avión donde lleva la selección argentina, los titulares y también quienes van a hacer desparren, que creo que es la sub-Aidu. Bueno, bien, Fabi, muchas gracias. No ha aparecido hasta ahora ningún pulpo, ¿no? Nada que se le parezca para que vaticine quién va a ser el campeón mundial. Y ya cuando empiecen los partidos, veremos. Esperen, esperen un par de semana.